Buenos días, Imanol, Ceteraídeo Deporté. En una, por una parte, bueno, otro día Fernando Salón hablaba del tema de los arbitrajes en Reazor a raíz de la lesión de Jeremay, que le suele costar mucho a los árbitros arbitrar en el Estadio Herculino, pues bueno, por la historia del Depor y demás, no sé tu opinión. Y por otra, no va a estar Jeremay, no sé si tienes ya decidido quién puede ser, si me ya está bien, que yo entreno con los compañeros, o si, como dices tú, como tienes Polivalencia, vas a votar por otro, nos puedes dar alguna pista. Gracias. No, arbitrar es muy difícil, arbitrar es muy difícil, la verdad es que es muy difícil, lo tiene muy difícil y encima es verdad que, joder, yo que vengo del VAR, de repente te acostumbras y mira que no me termina de convencer, pero bueno, pues hemos tenido un poco de mala suerte, la verdad que el día del Majadonda es una jugada de VAR, que vimos luego que está en posición legal Lucas, pero bueno, los árbitros lo tienen muy difícil y entiendo que no hay un problema y bueno, la pena es la lesión de Jeremay, eso sí que es una pena para el Depor y para el fútbol, la verdad que un futbolista de los que, bueno, de los que hacen que la gente pague entradas por ir a ver el espectáculo y lo vamos a perder bastante tiempo, pues eso sí que es una pena. Mira, no tengo decidido porque me he estado fuera toda la semana, entonces también teníamos que esperar a ver cómo venía y a partir de hoy que ya hemos trabajado con todos, bueno, pues tengo el día de mañana la última sesión y bueno, ver los ajustes de un poquito del Teruel, del partido que podemos prever y yo normalmente preparo el partido entero, o sea, preparas un partido con tu plan de inicio y luego con alternativas, no es nuestra obligación como entrenadores y desde ahí lo volveré a preparar, pero bueno, evidentemente me he ya como los demás, tiene opciones y además porque se las ha ganado. Hola, míster Luis de la Cruz, Diario AS. No sé cómo encuentras físicamente a todos los jugadores que han llegado, digamos, más tarde que por el tema del mercado de fichajes, si los encuentras a casi todos, ¿cómo está cada uno, digamos? Físicamente preparado para jugar o salva que le queda, ¿cómo están? A ver si me acuerdo de todos, lo que hemos fichado tantos al final que Berto vino bien porque estaba en competencia, competición, Pablo Balcarce, bueno, yo creo que ya lleva dos semanas, pelín más en dinámica, el otro día ya estuvo convocado, cada vez está mejor, bueno, está pendiente ahí de un tema personal, pero le veo mejor, todavía le va a faltar evidentemente para tener el ritmo de muchos minutos y salva, pues, ha venido bien, ha venido bien, sobre todo de lo del gemelo, que era lo que nos podía preocupar, le estamos llevando con cuidado, con cariño, pero ya he entrado en cositas con todos, no está para este fin de semana, pero bueno, tengo la esperanza de que pronto se pueda poner a buen ritmo. Bueno, pues mira, un equipo que mantiene entrenador bastante tiempo, además un chico que yo lo conocí, me enfrenté al de jugador, Víctor Bravo, un jugador de mucho talento y un zurdito muy bueno, que tiene un equipo muy bien organizado, muy bien estructurado, que viene del éxito, porque viene de ascenso, viene de, bueno, de unas señas de identidad de ganar, de acostumbrados a competir bien, si no, no puedes ascender, y que en las dos jornadas que le hemos visto, bueno, pues el día del Lugo estuvo por delante, luego es verdad que el Lugo remonta y tiene opciones hasta el final de empatar, de hecho tiene una ocasión en el 92, y el otro día con la Real B, que es uno de los mejores filiales que nos vamos a encontrar, pues está en el partido con opciones serias de ganarlo hasta el final, porque de hecho la segunda parte es mejor que la Real. Bueno, pues un rival que además, si le añadimos que viene a Reazor y viene a jugar con el Depor, pues que sabemos la dificultad que nos va a plantear, que hace muy bien las cosas, que tiene muy claras las ideas, que eso siempre es interesante para los equipos y que, bueno, no tengo duda que nos lo va a poner difícil. Pepe Torrente, Cadena Ocope, un par de cuestiones. La primera sobremedia decías, bueno, quería esperar un poco a hoy, que es cuando se reincorpora, a ver cómo está. ¿Cómo está? No sé qué te ha contado un poco de estos días que has estado con la selección, sobre todo a nivel de carga física de entrenamientos, porque es diferente, ¿no? Pero eso tenemos que medir. Bueno, hemos estado hablando con él, es verdad que hemos tenido contacto con la federación para que nos manden un poquito los esfuerzos que han hecho. Ayer hicieron un partido de 60 minutos. Bueno, he estado charlando con él y, bueno, a ver mañana cómo se ha recuperado un poco de todo, del viaje de estos días allí, que quieras que no, pues ir con la selección también tiene un estrés un poquito emocional y, bueno, vamos a ver cómo está mañana. Y, bueno, con él y con el resto, pues en función de cómo les vea mañana, tomaré la última decisión para el domingo. Y luego, volviendo un poco al tema de los arbitrajes, que ha sido uno de los asuntos de la semana, tú con la experiencia que tienes como entrenador y también como jugador, ¿crees que este tipo de cosas valen un poco para llamar la atención y que la gente, en este caso los árbitros, se fijen un poco, que se den cuenta de que el Deport también se da cuenta y va a dar la redundancia de que cuando vienen a Riazor actúan de alguna manera? ¿O crees que no va a afectar ni para bien ni para mal, pues esas palabras que el otro día decía Fernando? Mira, los árbitros quieren hacerlo bien, los árbitros quieren hacerlo bien. O sea, con los árbitros, los árbitros se juegan ascensos como lo jugamos los jugadores, los entrenadores. Yo no dudo en ningún caso de la buena voluntad de un árbitro que va a un campo y quiere hacerlo bien, porque si se equivoca el primer perjudicado es él. Entonces, bueno, pues es verdad que el día del Rayo tuve una mala suerte, porque nos anuló un gol que nos hubiera dado dos puntos más. Y el otro día, bueno, pues tenemos la mala suerte de la lesión de Jeremay. En un lance del juego que yo entiendo que, bueno, pues que más allá de la agresividad de los rivales, bueno, pues toca a Való, luego le toca a él. Repito, para los árbitros también venir a Riazor es un gran escenario, también es una prueba importante y no tengo duda de que lo que quieren hacerlo es lo mejor posible. Así que no tengo duda de que nadie quiera perjudicar al Deportivo de la Coruña en absoluto. Estoy convencido de que todo el mundo se alegrará el día que volvamos a donde tenemos que estar, porque el Deportivo es un grande del fútbol español y no tengo duda de que más allá de la imparcialidad de los árbitros, también se alegrarán de que volvamos a donde merecemos. Hola, míster, buenas, aquí. Adrián Cantel de la cadena, aquí ha agachado. Hola, está respondido. Te quería preguntar, bueno, son dos cuestiones. Una primera sobre precisamente el impacto que puede tener en el equipo la pérdida de Jeremay, más allá del sustituto, cómo a ti te afecta, porque es a largo plazo y es un futbolista que, bueno, que acabó el año pasado bárbaro y que ha empezado también este año de la misma manera. ¿Cómo veis esa influencia y ese problema que se te genera? Y, bueno, luego te hago la siguiente. Mejor de una en una, porque con dos se me complica, soy hombre. Vamos a ver, Jeremay evidentemente tiene un impacto, como todos los jugadores, pero hablamos de un jugador diferencial, de un jugador que marca la diferencia, que además de un jugador con unas condiciones muy particulares, o sea, muy diferentes a la gran mayoría. Es un jugador que nos permite tener unas, bueno, unas relaciones en el juego muy concretas, nos permite comportarnos de una manera tanto a él como a los de su alrededor y que, bueno, que origina una serie de circunstancias en el juego que casi todas son muy favorables para el juego del equipo. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse, hay que adaptarse. Si falta Jeremay hay que adaptarse, si falta mañana cualquier otro, toquemos madera, habrá que adaptarse y para eso tenemos la plantilla que tenemos, para eso tenemos una plantilla que le hemos hecho con todo el cariño del mundo para que, bueno, cualquier ausencia se note lo menos posible y ese es mi trabajo también, ¿no? Pues poder encontrar las interacciones, las relaciones en el juego que, bueno, que hagan que el equipo funcione, en este caso sin Jeremay las semanas que lo vamos a perder. Igual suena pero grullado un poco, pero ¿cómo está él? Me imagino que no muy bien, ¿no? Pero ¿cómo está él lo anímico? Bueno, la verdad que es un chico joven, será una de sus primeras lesiones y siempre el impacto de los primeros días y más con la ilusión que estaba generando él y a su alrededor, todos con él, él mismo, ¿no? Pues vivir este, de alguna manera, inicio de temporada en el que ha empezado a titular y ha empezado con muy buenas actuaciones, pues pararte así es una faena. Los primeros días de las lesiones, yo por desgracia he tenido unas cuantas y sé cómo funciona, pues siempre son de shock y luego poco a poco te animas y empiezas a pensar ya en volver y estoy seguro que está ya pensando en volver y además le vamos a dar todos el cariño que merece. Soy consciente que la gente, el deportivismo se lo está dando, nosotros aquí dentro también y Jeremay pues lo antes posible va a estar ahí y mientras va a estar mandándonos su energía que, como la de todos, es muy positiva. Y te quería preguntar por la importancia que tiene, bueno, lo tienen todos los partidos y todos los puntos, pero en este momento, después de lo del Lugo, después de ese partido que al final no se culminó con victoria, pero que, bueno, dejó, entiendo, también buen pozo, ¿qué significaría culminar este buen inicio con un buen encuentro también en lo futbolístico ante el Teruel? Pues mucho, mucho, porque todos vivimos de emociones, todos vivimos de energía, lo comentábamos hace unas semanas aquí, cuando hablábamos del inicio de Liga, el deportivismo viene de un varapalo este verano, se ha vuelto a levantar, bueno, de la manera que solo hace una afición así, pues batiendo récords y volviéndonos a empujar y volviéndonos a hacer sentir lo que nos hicieron sentir el domingo pasado en Lugo o hace dos semanas en el debut en casa y, evidentemente, pues creo que si somos capaces de volver a ganar el domingo, volver a ser otro empujón, otro impulso emocional, más energía positiva y eso solo puede ser bueno, así que sería muy importante y sobre todo porque para nosotros también, bueno, el otro día pudimos darles una alegría a los dos mil y pico que fueron a Lugo, pero hace dos semanas no pudimos hacerlo con los veintitantos mil que vinieron, pues el domingo, desde luego, tenemos muchas ganas de poder que esos veintiséis mil y pico socios que tenemos ya puedan irse con una alegría a su casa después del partido. Sí, ¿qué tal, ministro Esca Martínez de Radiomarca? Quería volver un momento al tema Jeremay, al caso Jeremay, después del golpe del sábado la gente se quedaba un poco más tranquila cuando te escuchaba eso, pues que simplemente era el golpe en el gemelo. ¿Cómo fue un poco el timing? ¿Cómo fue un poco toda la cronología con Jeremay esta semana hasta llegar a ese diagnóstico definitivo? Bueno, la verdad es que el pospartido era un golpe en el gemelo, los golpes al final normalmente necesitan 24-48 horas para ver un poquito cómo evolucionan y es verdad que cuando venimos a entrenar el martes, el miércoles, el martes fue, ¿no?, el lunes, el doctor me llama y me dice que le van a hacer una prueba porque parece que puede tener una fisurilla en el peroné. Bueno, pues siempre ese momento es de fastidio, de impacto por todos, pero principalmente por el chaval, que al final el que más lo sufre es el jugador, el que se queda ahora seis semanas fuera en un momento tan bonito para él y a partir de ahí a levantar la cabeza y a pensar en lo siguiente. Nosotros, yo como entrenador, a pensar en el resto del equipo y luego aparte a darle todo el cariño y todo el apoyo a Jeremay para que se recupere lo antes posible. Bueno, seis, ocho. Seis, ocho. Yo, médico, todavía no sé. Pero sí, bueno, hablan de plazos por ahí, sobre los dos meses. Bueno, yo intento ser optimista, por eso digo seis, a ver si le convenzo al hueso y se cura antes. Antes falabas, don Teruel, como equipo, vimos a Ode por una casa de ese primero encontro, también en Lugo. ¿Qué te va a llorar? ¿Qué te va a hacer el equipo para conseguir el triunfo en la casa ante Teruel? Más que me llorar, ¿qué te va a desenvolver? ¿Qué te va a hacer el notario de ese segundo? No, pues yo creo que mantener un poquito el nivel de estos dos partidos. Es verdad que los partidos han sido diferentes, los dos planteamientos, y competir cada minuto del partido. Yo creo que el día del Rayo Majadonda hicimos un partido para haber ganado, lo reconocimos, bueno, el otro día también, y mantener un poquito el nivel y, bueno, y luego adaptarnos a lo que cada partido te plantea, porque cada partido es diferente, cada rival es diferente, lo que hace el Lugo no lo hace el Teruel, lo que hace el Teruel no lo hace el Majadonda. Al final cada equipo tiene unas particularidades y, bueno, y nuestro reto cada semana es competir, adaptarnos a lo que pase, ¿no? A veces, oye, empiezas un partido con un planteamiento, a los cinco minutos te meten un gol y solo cambia, o metes tú, al final lo que cambia a los partidos son los goles. El otro día, por ejemplo, nosotros hacemos un gol en el minuto ocho y eso cambia el partido, el partido en sí y cómo lo miramos los demás, los de fuera, porque si el rival te ataca diez minutos y tú vas perdiendo 1-0, todos lo entendemos como una catástrofe, si el rival te ataca diez minutos y tú vas ganando 0-1, pues qué bien estamos defendiendo y qué bien estamos manejando el partido, ¿no? Pues esto funciona así y, sobre todo, yo te digo, ser capaces de seguir compitiendo en la línea en la que estamos, que yo creo que estamos en buena línea, y seguir mejorando cada día en función de lo que los rivales nos planteen. Buenas, Manuel, Sane, para la opinión. Yo te quería preguntar un poquito por el Teruel. Ellos tienen un juego muy directo y a veces en salida de balón, sobre todo en las primeras partes, primero juegan en corto para luego desplazarnos. Un poquito, ¿qué es importante ahí? Si que ese primer desplazamiento se haya sucio o vigilar mucho esa segunda jugada? Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Si podemos impedir que puedan hacer golpeos con claridad o con buenas distancias, bueno, seguramente lo siguiente será peor. Y si no lo podemos conseguir, bueno, pues intentar ser, bueno, ajustar distancias para los duelos, estar cerca en distancia para las caídas y a partir de ahí poder evitar que ellos te ataquen desde ahí, ¿no? Bueno, es un equipo que, ya te digo, tiene las ideas muy claras, como tú has explicado, que lo hace bien y que, bueno, nos va a obligar, como todos los equipos de la categoría, pues a hacer nuestro trabajo y también cuando ellos lleven la iniciativa a tener el balón, pues, bueno, a ser lo más difíciles posibles para el rival. Mister, antes te quería entender que descartabas para este partido, ¿eh? A salva Sevilla, porque hay que ir poco a poco y tal. No sé si más o menos os habéis marcado, jugador y tú y el cuerpo técnico, un plazo para que ya, digamos, sea convocable, por decirlo de alguna manera. No, todavía no, porque, bueno, al final hablamos de, joder, un jugador muy importante que tiene gran experiencia, que se conoce muy bien, que, joder, si alguien conoce su cuerpo es él y más, bueno, ya hablábamos el día, la semana pasada, ¿no?, de un jugador con ese rendimiento, tantos años, te marca el camino más él a ti que tú a él, evidentemente. Y, bueno, vamos a ver. La verdad que la buena noticia es que toda la semana esta, que era un poquito introductoria de él, a ver cómo se encontraba, la ha asimilado con muy buenas sensaciones. De hecho, hoy le pregunto a él y me ha dicho que se encontraba muy bien. Lo más importante que es el gemelo le está permitiendo hacerlo todo y, a partir de ahí ya vamos viviendo. Es verdad que es un jugador ligero, que es un jugador que se cuida mucho, que está en una forma física, él fino, bueno, pues que casualidades no existen en este mundo y que su carrera se la gana él solito. Pues seguramente nos va a permitir que podamos igual acortar plazos con respeto a otro tipo de jugador más grande, con más peso, porque cogen la forma un poquito antes, pero no queremos precipitarnos, ¿no? Bueno, queremos que, como todos, que sean jugadores importantes para el equipo y, sobre todo, cuando alguien viene de lesión, lo más importante es que no recaiga, porque a veces precipitarte es un paso atrás muy importante y, en este caso, bueno, la semana ha ido bien, es una buena noticia. Vamos a ver la semana que viene e iremos hablando semana a semana en función también de las sensaciones que nos vaya transmitiendo él. Gracias. Buen día.